esta es la caja que queremos que esté en tu mesa estas navidades hemos lanzado el servicio de comida para llevar hemos seleccionado nuestros mejores platos de estos últimos 10 años pero también aquellos que llegarían en las mejores condiciones a vuestros hogares desde nuestros callos ganadores del campeonato mundial pasando por una de las últimas incorporaciones de la carta los buñuelos de gambas al ajillo nuestro stick tartar de morucha así como una selección de pepitos y flautines algo más informal tampoco hemos querido olvidarnos de nuestros asados la partida lechal y el cochinillo y por supuesto nuestros postres desde estos instantes podéis realizar vuestros pedidos por teléfono que tendréis que recoger en el mesón de gonzalo también deciros que hemos creado una carta muy especial para los días festivos tanto para la noche buena como para la noche vieja feliz navidad a todos en este año tan diferente